Bueno, nos metemos en el ámbito del deporte. Como decíamos, ya está Dani Piloni aquí con el espacio de xtcarlospaz.com, la página del deporte de la ciudad. Y tenemos a un invitado que en este caso tiene que ver con el ciclismo. Dani, ¿cómo estás? Buen día. Hola Santi, buen día. Bien. Tenemos a Mauro Sebastián Flores Rovela, uno de los más veloces de la región. Ah, ¿sí es? Sí, sí, ya se redució en la Copa Carlos Paz en Río Pinto, logrando uno de los mejores tiempos de los ciclistas de la ciudad y alrededores. Recuerden, muere San Antonio de Arredondo. Pero además, bueno, este fin de semana estuvo compitiendo por el campeonato Suquia Sanay en Río Tercero, logró el podio, lidera el campeonato, también lidera el Cinsacatense, ya lleva 10 podios en lo que va del año. Así que, bueno. Bien, venimos. Me da fútbol, me da fútbol, me da fútbol. Así que, bueno, la hora de venir a Mauro, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Mauro, primero, bueno, ¿cómo estuvo el fin de semana en Río Tercero? Frío, mucho frío, mucho viento. Estuvo bastante bravo, venía de una semana bastante larga en entrenamiento porque después de la carrera de Carlos Paz no frené, entonces no descansé, sino que seguí entrenando lunes, martes, miércoles, jueves. Viernes descansé el sábado y fui a correr el domingo y se sintió el cansancio. Salí segundo porque se me escapa en el sprint final que le decimos nosotros, el primero y no lo pude alcanzar. Realmente me faltó estar un poquito más descansado. Sí, se sintió mucho el cansancio de la semana. Bueno, igual, bueno, bastantes torneos estás metiendo, o sea, cada dos semanas seguramente estás compitiendo. ¿Cómo, o sea, te arrepentí de correr así o estás decidido a no faltar en ninguna fecha, digamos? Este año la idea es meter la mayor cantidad de carreras posible, más que nada para hacerme conocido porque recién arranco este año fuerte, el año pasado metí algunas carreras, pero en otro nivel, digamos, mucho más bajo. Y entonces, bueno, este año hice una pretemporada mejor, me cuidé mejor en las comidas, bajé mucho de peso, que ahora lo volví a subir, pero bueno, estamos en vida de bajar la vuelta. Y sí, la idea es meter todas las carreras posibles. Yo trabajo un domingo al mes, ese domingo descansar, y los otros tres domingos correr. Y se hace un poco pesado por el desgaste físico, pero bueno, hasta que me la vente. ¿Cuál es tu especialidad o qué distancia es la que vos te sentís más cómodo? Mi especialidad es, se corre en cross, se corre en rally como acá en Carlos Páez, se corre en rural bike. Yo me siento bien en rural bike, que es más llano, porque es por el tamaño mío también, porque al medir un 86 por ahí, en los circuitos, creo que son más chiquititos, se complica. Pero bueno, en rural bike es lo que más me gusta, y las distancias son aproximadamente 50 kilómetros. ¿Carrera? Sí, sí, una hora y media, dos horas, dos horas y media. ¿Pensás competir en argentino de rural? Sí, sí, la idea es esa, estar preparando. El suki hace nada y en realidad es todo un campeonato que lo estoy haciendo para prepararme para eso. Bien. Esperemos llegar bien, no sé. Mauro, ¿y en la Copa de Carlos Páez qué pasó? Fuiste, bueno, el segundo, detrás del Patito Olivosar, muy cerquita, fue el segundo mejor de la región. Bueno, primero, ¿qué se sintió correr en casa en un circuito que conoces bien? Y segundo, bueno, ¿qué evaluás del resultado que tuviste? Sí, me fue mal, no puedo decir que me fue bien, porque me ganó mucha gente que le gano. A la que habitualmente vos le ganás, y en esta carrera no te fue bien. Sí, no, pero bueno, llegué también, por ahí en el año llegué con muchas carreras encima, cansado, 3 kilos más, yo en Pinto largué con 83 kilos, acá con 86, pero dentro de todo puse todo, y fue un buen tiempo, pensaba bajar las 2 horas, y hice 2 horas 5, creo. O sea que hubo una gran diferencia en lo que quería hacer y lo que hice, pero bueno, son carreras, o sea, hay que relajarse y mirar para adelante y seguir, porque si no, si te pega muy fuerte, claro, si te pega muy fuerte, dejás o bajás el nivel. Mauro, ¿vos tenés entrenador? ¿Cómo es tu plan? No, no, yo entrenador no tengo, justamente para aprender a entrenarme yo solo. El entrenador lo que, generalmente, bueno, te agarran y te ponen, te hacen un plan, y ese plan vos te lo tenés que tratar de ajustar de todas formas, porque es difícil, él no sabe tus horarios, no sabe tu familia, yo tengo 2 chicos, tengo un laburo, laburo 8 horas por día, o sea, ellos saben y no un montón de cosas de tu diario vivir, entonces la idea, tanto del año pasado como de este año, es aprender yo mismo, entrenarme yo mismo. Se me está complicando, porque ahora llego a este momento que estoy cansado, me siento cansado, pero bueno, ahora ver de qué forma poder regular la energía para poder llegar bien a las competencias, que son siempre los domingos. ¿Haces tu propio plan? Sí. ¿Que lo que hay en internet? Me compré un libro que es de un chango español que entrena a mucha gente, y en base a eso, el tipo medio como que te dice, vos no sos profesional, vos laburás y tenés chicos, tenés familia, no sos profesional, entonces dentro de tu no profesionalismo te enseña a hacer lo mejor posible para poder estar lo mejor posible físicamente para llegar a las competencias. Y al paravoz. Sí, así que bueno, de ahí sacar todo, digamos, absolutamente todo lo que es el entrenamiento. ¿Y cómo es tu preparación? ¿Cómo la planificás semanal, mensualmente? ¿Cuánto pedaleás? ¿Cuánto lo metés de montaña? ¿Cuánto de ruta? ¿Qué más haces? Sí, ruta a mí medio como no me gusta, porque está muy peligrosa la ruta, la gente no respeta absolutamente nada. Hay una campaña muy grande, del 1.5 la deben haber visto, del respeto al ciclista, pero no se respeta, realmente te pasan muy fino, así que trato de no hacer ruta, trato de meter todo en montaña, y en la semana entreno casi 5 días por semana, y descanso uno, y uno compito. Ahora tal vez esta semana, que tengo competencia el domingo en Pisa Sardino, ya descanse hoy, mañana voy a rodar tranqui, voy a descansar también el sábado para ir un poquito más tranquilo. Más descansado, ya que sentiste que estaba un poco cansado el cuerpo. Sí, sí, entonces vamos a ver, y esto para mí es un prueba de error, porque es uno de los primeros años que estoy compitiendo, y bueno, creo que el año que viene sí o sí voy a tener que entrenar con un profe, así que blabberi. ¿Pero te fue bien? Sí, dentro de todo, para este año, creo que estuve bastante bien. ¿Esperabas hacer tantos podios? No, no, para nada. De la primera carrera, noté la diferencia del entrenamiento, la primera carrera que fui, metí un segundo en la general, en la general, o sea, de todos los que había, salí segundo, encima me gana el mismo de mi categoría, o sea que salgo segundo, y después en una carrera muy dura, que es San José de la Dormida, metí el tercero en mi categoría, y ahí me di cuenta que sí, que estaba fuerte, que andaba, que andaba bien, entonces, bueno, la idea era mantener y tratar de sumar, y bueno, me está bien, me está yendo bien, o sea, no me puedo quejar. Mauro, ¿a San Antonio cuando llegaste, a qué se debió? A Carlos Paz, en realidad cuando llegué, llegué hace 12 años, por un cambio de trabajo, laburaba en una embotelladora, en la falda, de soda y agua, y me vine a trabajar para acá, por una oportunidad nueva, y bueno, vine a Carlos Paz, viví 9 años en Carlos Paz, y ahora que me hice mi casa, hace 3 años en San Antonio, me fui a San Antonio, pero soy natural de la falda. Claro, bien, bueno, de todas maneras, todos lugares muy relacionados, con la montaña, y vos hace mucho, que pedaleabas, así, por recreación, o cuando se te dio por la bici, porque decís, este es mi primer año, de competencia real, ¿cuántos años tenés vos, Mauro? 36. Claro, tu primer año a los 36, digamos, como que empezaste de grande, pero digo, ¿cuándo se te dio, cuando empezaste a pedalear? En realidad, empezar con la bicicleta, cuando tenía 21 años, me compré una bicicleta en montaña, de esas, malas, pero bueno, era para ir al trabajo, y después empecé a salir los fines de semana, así, a hacer un poquito de montaña, quise, metí una carrera, metí dos carreras, metí dos ríos pintos, hacia el hilo, un año y el otro, en uno lo terminé, el primer año, y el segundo no, me fue mal, rompí la bicicleta, y después, se me hizo muy difícil, volví a comprar repuesto, arreglar, y dejé, y dejé, catorce, no, trece años, y bueno, y ahora que, que es otra vida, ya por ahí los chicos, están un poquito grandes, estén en la casa, tenés otras tranquilidades, otro pasar económico también, y pude comprar otra bicicleta, hace unos cuatro años, y arrancar de vuelta, viste, pasito, salir, tenía 100 kilos, ahora, como digo, tengo 86, 85 ahora, porque trabaja uno, claro, y arrancar de vuelta fue duro, pero, bueno, la idea siempre fue andar en bici, pero bueno, las circunstancias de la vida no son, sí, siempre las óptimas, te van pasando cosas en la vida, que no todo pasa por el deporte, o no todo pasa por, como decías vos, tenés hijos, la vida te lleva a un montón de lugares, ¿no? Y bueno, y encaraste ahora esta parte más profesional, y tenés algún apoyo, tenés gente que te está ayudando y demás. Sí, este año quisimos armar un equipo con mi hermano y mi sobrino, que también corren, del Satsaid, del sindicato de televisión, y bueno, ellos nos prestaron, nos dieron plata para las remeras, los equipos, qué sé yo, y nos están dando un leve apoyo, por lo que es inscripciones a carreras y viajes, también los chicos de aerobikes, que nos ayudan en todo lo que pueden, realmente la bicicleta anda, y termino todas las carreras, gracias a ellos. Como para que no deje 13 años. Sí, sí, para que no vuelva a dejar de nuevo, y arrancar a los 50, a los 50, y bueno, y SEMS, de una central de emergencia médica de la falda, que también nos da un apoyo económico todos los meses. Bien, con eso, bueno, te sirve un poco para los viajes, las carreras, las inscripciones y demás, ¿no? Que no debe ser tan fácil tampoco. Sí, no, 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 para nada. Nosotros tenemos un gasto mensual, aproximadamente 9 mil pesos, para correr entre los tres, ¿no? O sea, 3 mil pesos por mes, sí o sí, para lo que es, inscripciones y combustible para moverte. Claro, sin que se te rompa nada la bicicleta. claro. Entonces, sin ir al día anterior a un hotel, o a algún lugar para acá dormir. Exactamente, por eso también estamos corriendo carreras que están medianamente cerca, o que podés viajar, ir y volver en el día, por eso, porque ya con el hotel ya se complica. Claro, claro, y con el tema de San Antonio, ¿puedes seguir saliendo ahí con la gente? Sí, en San Antonio hice un programa, que no sé si es nacional o provincial, para que le prestas bicicletas a la gente, tienen cierta cantidad de bicicletas, y se le presta a la gente, para que los sábados a las 3 de tarde, el que quiera, va, se anota, y sale a dar una vuelta en bicicleta. Se hacen vueltas por ahí, por el pueblo, se viene para acá, acá a Carlos Paz, por los Costaneras, siempre se hace una vuelta distinta. Y está bueno, está bueno para la gente común, digamos, que quiera oxigenar un poco la sangre, porque esa es la idea, mover un poco las piernas, que vaya, está bastante bueno, se anota, te dan la bicicleta, y a salir a pedalear un poco. Así me dijeron muchas imágenes tuyas ahí, Mauro, ¿cuál es la carrera más dura que te tocó afrontar hasta ahora? Hasta ahora, creo que la de Vuelta a Altas Cumbres, fueron 120 kilómetros, que no había entrenado para nada, no había entrenado, lo máximo que había entrenado era en 80, por pintos, porque todos pensamos en pintos, es como la vidriera de Córdoba, del país en realidad, y para Vuelta a Altas Cumbres fui a conocerla para el año que viene, porque quería, quiero estar bien para el año que viene, y me anoté en las 120 kilómetros de la profesional, digamos, corrí con los mejores de todas las, claro, corrí con los mejores de todo el país, de distintas categorías, chicos más jóvenes, y me costó muchísimo, después de, eran 30 kilómetros primero tranquilos, y después 60 kilómetros de subida, fue tremendo, una trepada tremenda, sí, fue tremendo, y después la bajada de Julio César, que bueno, fue bajada, pero hay que bajar también, claro, después de 90 kilómetros de herido, hay que bajar, pero, pero estuvo, estuvo bueno, estuvo bueno como experiencia, y estuvo bueno que me metí, me metí entre los 15, claro, o sea que fue muy duro, pero no te fue tan mal, digamos, sí, sí, mucha diferencia con los primeros, 20 y pico minutos me sacaron, claro, pero, pero bueno, estuvo bueno, estuvo bueno como experiencia, realmente sí, sí, para el año que viene, el año que viene, ya sé lo que tengo que entrenar, claro, pero bueno, como decías vos, no es lo que más te gusta a vos, por el tema de la montaña, la trepada y demás, por ahí te gusta más el llano, sí, sí, la montaña me cuesta por el, más que nada por el peso mío, por el peso y la altura mía, es difícil, si bien, si bien hay chicos ciclistas que tienen, son hasta más altos que yo, pero son un palito, pero, y suben terriblemente bien, yo estoy subiendo bastante mejor ahora, pero bueno, será cuestión de ver el 2018 como, como se presenta, como presenta el físico, el cross country nada, cross country trato de nada, aunque ahora voy a ir a transmontaña, muy a pesar mío, porque no, no, no me gusta el cross, no, no, no sé manejar, es muy difícil, y, y bueno, voy a ir a transmontaña, así que ahora estoy empezando a andar en cross, estoy tratando de hacer lo que hace la gente de Almas Montaña, que son especialistas en cross, es tremendo, es tremendo verlos andar en el, en los camitos, porque me ha tocado por ahí en alguna carrera, cruzarme con alguno en los senderos, donde yo voy a dos por hora, y ellos no sé cómo pasan, no sé cómo hacen, es impresionante, claro, pero bueno, es técnica y es entrenar eso, claro, claro, sin duda, bueno, y cómo es tu calendario, tratando al primer semestre, qué te queda, como metas importantes, digo, acá al fin de año, metas importantes, me queda, bueno, el campeonato argentino de rural, me queda, transmontaña, que tengo que entrenar mucho para transmontaña, porque estoy, es con Lucas Libetti, hasta ahora vamos con Lucas Libetti, ah, dice un especialista, digo, estoy aprendiendo, él que es mucho más joven, yo estoy aprendiendo a él, porque él sabe, es impresionante, todos los chicos de Cavalero, todos saben, es impresionante, impresionante, y, qué más queda, no rec, ah, bueno, la revancha de Río Pinto, pero a ver si me va mejor que en el Pinto, que me fue bastante mal también, y, y nada más, y si, terminan los campeonatos que estoy, que estoy, digamos, Sierra Chicas, que voy primero, Sinzacate, que termina el 2 de julio, y, bueno, en noviembre, últimos días de noviembre, sí, su Kiezaná, son 10 fechas, el más largo de todos los campeonatos que hay, ajá, un campeonato duro ese, digamos, es, es difícil correr contra gente que es especialista en eso, es, es, porque no son grandes corredores, después, vos vas a, a un rally, y le sacás 20 minutos, pero ahí no te los despegas de la rueda, es impresionante como, como la capacidad que tienen para hacer eso, para el rural bike, se te pegan a la rueda, y no los despegas por nada, no es tremendo, son todos los pueblitos chicos, sí, sí, y hacen muchísima ruta, y corren la mayoría también en ruta, y tienen, tienen mucho fondo por ahí, y tienen esa capacidad de seguir ruedas, que yo todavía estoy aprendiendo un poco, y, y es difícil correr contra eso, es muy difícil, pero bueno, estamos aprendiendo, es un año de aprendizaje a full, por eso también estoy corriendo todo lo que, todo lo que encuentre, toda la carrera que haya cerca por ahí, voy y la corro. ¿Con tu mujer cómo es el tema? ¿Te banca? No, sí, sí, ella es la que me da los tiempos para todo, o sea, después de salir de trabajar, yo salgo a trabajar generalmente a las 4 de la tarde, 4 y media estoy en casa, y salgo a andar en bici, hasta que se hace nada de noche, y por ahí a veces, se hace noche, está muy frío, y agarro la bicicleta spinning, todo ese tiempo, ella me lo tiene que dar, porque si, si te pone cualquier pero, es imposible. Claro, claro, si no te apoya tu familia, digamos, es totalmente imposible, con los chicos es imposible, así que, sí, siempre Pablo está ahí, alentando primero, y diciéndome, no vas a salir a andar en bici, viste, como que, por ahí los días que estoy cansado, y me voy a hacer, me hago el vago, me dice, no, salís a andar, bueno, o sea, algo a andar. Bien, bueno, 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 que siga el entrenamiento duro, y ojalá que, bueno, en estos campeonatos, que estés teniendo bien, poder terminarlos de la mejor manera, el dolor de horario. Eso no lo podremos, hasta ahora, le pedimos baile, hasta diciembre. Hacemos diez más, y estamos.